Bueno, vamos a analizar oraciones en español y vamos a empezar reconociendo el sujeto. El sujeto es quien realiza la acción del verbo. ¿Cómo se reconoce? Juan cogió el coche. ¿De qué? Pues no se reconoce preguntándole al verbo. A veces te equivoca. En otros casos no. Por tanto, vamos a ver una manera infalible de reconocer el sujeto. Uno. Se cambia el número del verbo. El número es singular o plural. Cogió. ¿Cómo sería cogió en plural? Cogió. Cogieron. Cogieron. Si yo pongo cogieron, ¿qué es lo que cambia con el verbo? Juan. Los Juanes cogieron el coche. Lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. Porque el sujeto y el verbo siempre tienen que concordar en género y en número, perdón, en número y persona con el verbo. Por tanto, el sujeto de esa oración es Juan. Si os pongo otra oración, ¿cómo? También el sujeto siempre tiene que ser un sustantivo y otro nombre. Pues no. Puede ser un verbo. Por ejemplo, si yo digo, fumar es malo, es que tú hasta ahora no has visto esto. De esta oración el sujeto es fumar. ¿Vale? Y es un verbo en su forma de infinitivo, pero es un verbo. ¿Vale? Entonces. Fumar es malo. Aquí el sujeto es fumar. Bien, ya sabemos cómo reconocer el sujeto. Vamos a ir viendo los distintos complementos que puede tener el verbo después del sujeto. Aunque son. Ya hemos visto el sujeto. Ya hemos visto el sujeto. Gracias. Gracias. Gracias.